Hola, soy Carlos Fernández Guerra, alumno de Periodismo de la Complutense y quería enviar una felicitación muy especial a la Facultad de Ciencias de la Información por su 50 aniversario y desear lo mejor a todos aquellos que os estéis formando ahora mismo para ser los profesionales del futuro de la comunicación en cualquiera de sus vertientes. Muchas felicidades.